En Nueva York las escuelas van a comenzar una reapertura gradual a partir de este lunes. Primero van a regresar a clases presenciales los alumnos entre preescolar y el quinto grado de primaria. Los de los grados superiores van a continuar con las lecciones a distancia y por supuesto las opiniones de los padres de familia pues están divididas. El gobernador permite que los restaurantes estén abiertos porque los niños no pueden estar en la escuela. Siento que es un error porque como están las cosas ahora mismo lo que hay una tendencia es aumentar entonces una de las cosas que más debemos nosotros hacer es proteger a nuestros niños. Y tome nota porque el plan de reapertura requiere que los estudiantes que vuelvan a las aulas se hagan semanalmente pruebas de detección de COVID-19. Gracias por ver el video.